No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. No en todos los municipios, sino que en algunos, pero no tiene ningún tipo de competencia, por lo que debería de ser rentable y debería de ser autosostenible, que es algo que no lo es. Como todos ustedes lo saben, la institución está pasando por uno de sus peores momentos. Yo he dicho que está muerta financieramente, pero que se puede rescatar. Así que sí se puede rescatar. Pero la conferencia la queríamos montar porque en estos primeros 14 días hemos encontrado indicios de mala administración, de una mala gestión que hubo no solo en los últimos 10 años, sino que en los últimos 15 años de gestión de la ANDA. Y eso es lo que ha logrado llegar a esta conclusión de tener un déficit de más de 33 millones de dólares anuales, por lo que el día de ahora vamos a iniciar auditorías de gestión y auditorías forenses, porque hemos encontrado indicios de una mala administración y una mala gestión. ¿Y qué pasó con los anteriores titulares de la institución? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué no trataron de resolver? Llámese negligencia en este caso. Por ejemplo, el problema de ANDA actualmente es la gerencia comercial. La gerencia comercial es donde más gasto y más recursos se le dio por parte de las administraciones anteriores. Cuando le digo recursos, más personal, se alquiló un edificio únicamente para el personal de la gerencia comercial. La gerencia comercial es la que está encargada de captar los ingresos, de facturar, de percibir, de estar en la población. Son los que están encargados de ver las facturas, los cobros excesivos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se vino tan abajo la gerencia comercial? Si es donde más se le apostó, donde más se le invirtió. Se alquiló un edificio, no recuerdo exactamente el monto, pero se le gastó más de 50 mil dólares en cambios de estructura, fachadas, cambios arquitectónicos, y es un edificio que no es de ANDA. Primer punto, la gerencia comercial, una auditoría directa a toda la gerencia comercial. El ejemplo del edificio es uno de muchos. Segundo, de la gerencia comercial, se compraron unos andalets, que supuestamente era la solución para el problema de cobros, lectura, aviso, ya no iban a haber cobros indebidos, y ustedes saben de que eso no ha pasado. Ahora estamos peor que nunca. Entonces, el problema de la ANDA se llama la gerencia comercial, que en este momento es dirección comercial, pero en la reestructuración que tenemos ya no van a ser direcciones, van a ser gerencia. Y vamos a estar de cerca, viendo qué es lo que pasó, como tuvo que haber sido, porque no puede asumir demencia lo que estuvieron antes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué bajamos tanto la facturación y los ingresos? Actualmente están ingresando 9 millones de dólares. Y en el 2015 ingresaron 12.5. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajamos tanto? De ahí también se va a hacer una auditoría a todo nivel, con el cobro de viáticos, horas extras, para sentar un precedente. Porque aquí en la institución hay gente que cobra viáticos, y se los venden a otros trabajadores. ¿Cómo hacen eso? Pasan una hoja de viáticos que trabajaron seis días, y en realidad no trabajaron ninguno, y se reparten mitad y mitad. Tres viáticos para vos, tres viáticos para mí. Es un ejemplo. Entonces necesitamos que una auditoría externa, no la que tenemos contratada actualmente, sino que una nueva, haga todos estos exámenes para nosotros poder ir a otra instancia. Llámese fiscalía. Esa es otra. De ahí tenemos casos de concursos en donde han habido consultorías, en donde entraban a competir varias empresas, y las cuales ganaron sin cumplir los requisitos. Esta va a ser una para la UASI. Una auditoría especial para la UASI. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ganaron esas empresas? Y lo peor de este caso es que si ganaron esas empresas, ¿por qué si les pagamos más de un millón de dólares para esos trabajos, lo que hicieron fue ir a cada región de la ANDA y sustraer la información? Esa información fue la que presentaron, y bajo esa información se les pagó más de un millón de dólares. Necesitamos saber qué pasó con eso. ¿Qué pasó con eso? Entonces, ahí necesitamos que entren las auditorías forenses, auditorías externas. Necesitamos tener todo el espectro para poderlo llevar a otra instancia. También se va a denunciar la carga laboral. Que se haga una auditoría de gestión de mis antecesores, para hacer aquí un punto de quiebre, un parte de aguas, de lo que está atrás y de aquí para adelante. ¿Por qué creció la planilla de la ANDA en tal magnitud? Del 2009 para acá, específicamente al 2018, porque el 2018 o el 2019 no creció tanto. Crecieron de 2.500 empleados a 4.300. ¿Da un mejor servicio la ANDA? No. ¿Ha mejorado su imagen? No. Entonces, hay que justificar por qué se contrató ese montón de gente. ¿Por qué? ¿Bajo qué términos entraron a concurso? ¿O si fue nada más a discreción? ¿Qué pasó? Necesitamos todas esas auditorías para saber qué es lo que pasó con esa gestión. Pero la que más me preocupa a mí es la gestión de la gerencia comercial. Que fue un desorden, un despilfarro, se invirtieron un montón de plata, no vio resultados, y ahí está, durmiendo el sueño de los justos, la gerencia comercial, con un edificio nuevo. Bueno, no es nuevo, pero se alquiló, se remodeló, y ustedes saben de que ninguna institución de gobierno no puede ir a alquilar y remodelar, y mucho menos, por un monto de 50.000 dólares. La gerencia comercial es la mayor culpable de la situación, de la situación en la que se encuentra la institución, y obviamente, las cabezas que estuvieron. No puede asumir la demencia de que no sabía. Es preocupante, pero sí se puede rescatar la ANDA. Y ahí hay otros casos que se van a poner también, como casos que se fueron a arreglos extrajudiciales, que ya todos ustedes los conocen, que nos den un adelanto, que nos informen qué pasó, por qué se hizo. Igual, yo sé que hay un examen en la Corte de Cuentas de la titularización. Hacerle un llamado a la Corte de Cuentas, que nos entregue el primer informe borrador para ver qué fue lo que encontraron en ese examen, porque a la fecha no lo han entregado. Y por último, está lo de las pavas. Como ustedes saben, lo de las pavas es como la historia del lobo, que viene el lobo y que se iba a comer el niño, pero nunca venía el lobo. Entonces, ¿qué pasó con las pavas? ¿Cómo se tardó para que aprobaran más de 50 millones la Asamblea Legislativa para el proyecto de las pavas? Y a la fecha, no hay supervisión contratada, no hay una unidad ejecutora lista para ejecutar qué pasó. Ayer estuve con el embajador de Francia hablando del tema y nosotros nos comprometimos a acelerar esto para que ya haya una supervisión, pero también vamos a hacer una auditoría por qué se tardaron más de un año en adjudicar una supervisión, qué pasó, es lo que no sabemos y por qué empezamos de atrás para adelante. Necesitamos tener auditoría para nosotros movernos a otra instancia y también para que aquí no digan el presidente de Andas no dijo nada de lo que estuvo pasando estos años, pero ahora yo les informo a ustedes lo que vamos a hacer y quedo nada más para finalizar decirles que al presidente Nayib Bukele se le va a entregar ahora el plan que él pidió, se le va a entregar y ahí van todas las propuestas de solución que yo sé que el presidente va a apoyar para rescatar a la ANDA y poder sacarla en el hoyo que está para que la ANDA sea rentable por primera vez en su vida y genere utilidad. No sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo.